Este domingo es familiar en el Zopi, por eso en cabeceras pagas únicamente 25 pesos, y en preferente 50 pesos, Caguares busca dar un paso a la liguilla ante San Luis, es 7 de octubre a las 5 de la tarde, los boletos ya están disponibles en lugares de costumbre, recuerda cabeceras 25, preferente 50 pesos, anaranjate. Gracias por ver el video.